México, bella nación Yo te llevo en mi memoria Por eso vengo a cantar Y a recordar a nuestra historia El verde, el blanco y el rojo Los colores de mi patria Los llevo en una bandera Como emblema de mi raza México, en tus fiestas patrias Con emoción recordamos Aquel grito de dolores Que principió el cura Hidalgo México, en tus fiestas patrias Que repiquen las campanas Y levanten la bandera De mi patria mexicana Viva México, mi patria mexicana Al recordar a los cadetes Que en el castillo murieron Recuerdo al gran Juan Escutia Fue de la tierra de Nervo Contempló los aguehuetes Donde la patria recuerda Aquellos hombres valientes Que pelearon por su tierra México, tierra bendita Linda patria mexicana Que lleva como estandarte La virgen guadalupana Aquel 15 de septiembre El cura Miguel Hidalgo Hizo sonar las campanas Allá en Dolores Hidalgo Oh 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 Gracias por ver el video.